Y pues bueno, aquí estamos con Tetrui Arena, no sé ni cómo se llama Efectivamente, se llama Tetrui Arena Media hora para que encuentre una partida, Dios mío, qué rápido Dios mío, ya inició la partida y yo acá Uy, pa, me va del orto esto Como que este perro no se me hace, Dios mío Es que no es justo, inicié muy tarde la partida Estoy seguro de que alguien está aquí, aquí está Él flota, 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 nice Ay no, ay no Bueno, eso es por reírme Ahí va a salir alguien, ahí va a salir alguien Madre mía, que ninguna bala, eh Me está dando por al lado Uy, uy, uy Vámonos Vámonos, agárralo No, no alcance, pa Uy No, 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 ya morí, ya me mató, ya me mató a huevo Mira ahí, ahí estaba la vida, no le alcance a agarrar Vamos a ver si con esa bomba le doy Una pija le iba a dar No, 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 castroso, 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 castroso Es que es mi mala suerte Me concentro más en estar hablando que en hacer la partida Mira, aquí va a salir uno Es que tienen dos tanques Y este es el más castroso 10 a 8, vamos perdiendo por dos Dios mío Es que hay puros tanques y mi personaje Este personaje no es para tangues Vamos a ver si le da algo a eso No Fíjale, iba a dar Vámonos, por fin, dos Excelente Uy, no No, me mató a huevo Guardan Que si no fuera porque tienen dos tanques, te lo juro Y ya hubiera matado a muchos Mira, a ver si le da algo Mira si le dio Le quité casi toda la vida Vámonos Ay, no, viene la otra castrosa Hay uno ahí en el medio Se nos acaba el tiempo No van a ganar, no van a ganar por Kiss No van a ganar por Kiss No, me ca... No, Dios mío No hicimos ni una pija Morimos ocho veces Nada más matamos cuatro veces Dios mío Bueno, después de media hora Mira, a este personaje Yo le digo Pay to Win Porque está muy roto ese personaje De un francazo te manda a lobby Uy, mira, el más sencillo El mapa más sencillo Uy, mira, después de iniciamos desde el inicio Una pija, amigos Una pija, amigo Mira, ese personaje está muy... Bueno, lo mataron Pero si lo usas bien Sí, sí, jala No, no, no Me cegaron Me cegaron Ni siquiera vi qué pasó Mira, cero miedo Cero miedo aquí Vamos por la vida Nah, la pija ¿Cómo me llega a matar nada más con una? ¿Qué nivel la tiene? ¿Al 20? Estamos aprendiendo nuestros errores Nos van... Bueno Ese no cuenta Nos va ganando 6 a 1 Dios mío Creo que la única muerte Que hemos hecho Es por suerte Nah, y mira La bomba no la atino Es que, Dios mío ¿Cómo me llega a matar con uno? Mira, ya llevamos 3 Algo es algo Es que de 2 flechazos Me mata Dios mío Ay, no Ay, no Nah, la Oh, mira Tengo teletransportador ¿Qué es eso? Uy, sí ¿Qué es teletransportador? No sabe... Bueno No lo pensamos usar Nice Mira, aquí hay uno Por fin, amigo Matamos uno Casi me mata él a mí primero No hay pedo Nos curamos Ok Sin miedo Sin miedo, pa Sin miedo, pa La puta madre ¿Cómo me dio? Cerramos la vida Nah, amigo Igual eso ya no te la creo Mira, por aquí viene uno Vamos, le di algo Uy, a huevo Mira, esta viene por acá Es que le tengo miedo a esto Me mata La puta madre No, por 2 No lo ganan por 2 No lo ganaron por 2 No lo ganaron por 2, amigo Otra partidita más A ver si este de perdido la ganamos Normal Sospechoso Normal Sospechoso Normal De color negro Estaba viendo Y del otro equipo Tocó un Pay to Win Esos que te matan Te mandan palobi de uno Bueno Ahí está Esos Es que está muy roto Ese personaje Si lo sabes usar De una Te manda palobi Ya se mató Dos de mi equipo Vamos Vámonos A tu puta casa Crack Uy, mira Lo maté sin ver Vamos a agarrar esto Vámonos Aventamos eso Y le dimos Uy, a huevo Vámonos Un por cinco No está mal No Tu puta madre Es que también Eso está muy roto Dios mío Uy Uy, es que está ahí, amigo De un balazo Me manda palobi Que casi me mata Casi me mata Y no la mato Vamos a preparar la bomba Porque se cae Y enviando por aquí Uy Uy, es que no Uy Uy, no No, no La habilidad rota La habilidad rota Nah, Dios mío No Tu puta madre Es que no me gusta Que haga eso Bueno Me la paso más observando Que lo que es Jugando No 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 Tu puta madre Es que me ciega Y encio La pija, amigo Me dejó a nada Oye, amigo Se va a acabar Ocupamos una muerte más De perdido Para quedar empates Ocupamos una más Ocupamos No, amigo No Nos ganaron por dos No Oh ¡Ada! No 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 Gracias.